Buenas noches. De manera equivocada e inconsulta, el día de hoy se realizó una actividad de carácter pedagógico sobre la historia universal en la Escuela de Policía Simón Bolívar, ubicada en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, en la que estudiantes de este claustro policial recrearon escenas alusivas al periodo de la Alemania nazi. La Policía Nacional rechaza con la mayor vehemencia la decisión tomada al interior de la escuela. Se trata de hechos que van en contravía de la política institucional de absoluto respeto por los derechos humanos. El uso de emblemas nazi y la caricaturización del uniforme policial son inaceptables y por ello se toma la decisión de remover del cargo al director de la Escuela Simón Bolívar de manera inmediata. La Dirección Nacional de Escuelas, Policía Nacional, ofrece excusas públicas a la comunidad judía y a todas aquellas personas ofendidas por los desafortunados sucesos ocurridos en Tuluá. La transformación de la Policía Nacional tiene como eje fundamental la promoción y el respeto de los derechos humanos y el primer paso tiene que darse en el proceso de formación de nuestros nuevos policías colombianos. El pensión académico y los lineamientos de formación de los estudiantes de la Policía Nacional son absolutamente claros. Por ello, reforzaremos la supervisión de las actividades académicas que bajo ninguna circunstancia pueden permitir este tipo de desaciertos. Así la intención sea buscar de manera distinta la transmisión de los conocimientos.